El amor Si no te ves Feliz Mi vida Si pienso En ti Grande es la dicha Si estoy contigo No sé por qué Mi bien Si esto es amor ¿Qué voy a hacer? Siente mi alma Un dolor inmenso Si no te ves Feliz Mi vida Si pienso En ti Grande es la dicha Si estoy contigo No sé por qué Jamal yo supe De angustias Ondas En mi corazón Yo siempre Anduve por la penumbra Sin comprender Ahora contigo Siento la angustia Siento el dolor Vivo feliz Vivo la vida Todo es amor Vivo feliz Vivo la vida Todo es amor